Oiga, una creciente ola de inseguridad afecta a los trabajadores de un establecimiento que está ubicado en la colonia Las Lomas, del municipio de Juárez. Constantes robos han ocurrido en las últimas semanas en este depósito del sector, de los cuales al menos tres han quedado grabados. En uno de los videos se observa cómo tres hombres entran al negocio y emedrentan a la cajera a quien le obligan a entregar el monto de las ventas. Según reportes, los ilícitos son cometidos por el mismo grupo de delincuentes. Incluso en las imágenes se alcanza a observar el rostro de uno de los implicados.